Bien, ahora sí estamos en un combate de uno contra uno contra la maravillosa Malenia Espada de Miquela Hacemos nuestro voto dorado, el de llama concede mi poder, llamas a mí Luego hacemos hechizo y vamos allá, vamos de nuevo La verdad me costó unos cuantos intentos porque había perdido la práctica contra ella Pero pues no pasa nada Hay que estar al pendiente del vigor de la barra verde, digámoslo así Uy, 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 ok, sangrado, cuidado ahí Uy, casi, casi se levanta Ay, aguas, aguas No manches, ve, güey, es que pega muy duro Esta Malenia te agarra literal a fiarrazos como en la Ciudad de México Y pues todo se va para abajo, hermano Pero pues no pasa nada, vamos de nuevo A ver, aguanta, aguanta, aguanta Vale, máxima concentración, es uno contra uno La verdad este grado después de perder como 15 veces Te da ganas como de invocar a la lágrima mimética o cualquier otra invocación Más en el cambio vamos a hacerlo sin invocación Queremos a fuerza a fuerza reventarla sin invocación Y con las patadas de Dane o Dante No, creo que es Dane Ahí nos acercamos Y bien, remolino Uy, bien, el sangrado la bajó Uy, no, que golpazo, ve, güey O sea, cuánta vida nos reventó Uy, 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 uy Bien No creí que le diera ese ataque Bien Vamos en lo que se acerca Vamos allá Bien, ese sangrado, güey La verdad si usas lo que es la ceniza de guerra Va a tener muy, muy, muy buen Este Sangrado Si la usas en la afinación de De sangre Vamos allá Nos curamos Solamente hay que esquivar bien esta vez Bien, 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 bien Corre, corre, corre Bien Ahora sí Vamos esto Hacemos un hechizo Y ahora sí Vámonos, recio Uy, ese sangrado Cómo le explotó Otra vez Uy, cuidado Eso No te precipites No te precipites Y Uno Vamos allá Bien, güey De nuevo Luego luego Bien Otra vez Sí se puede Sí se puede Un tercero Un tercero Vamos, vamos, vamos Tranquilo, tranquilo Uy No, no, no Cuidado, cuidado, cuidado Uy, bien No, les quedamos por poquitito Uy, tranquilo, tranquilo Nos curamos porque con esta mujer El mínimo descuido ya te bajó media demanda Eso Otra vez Vamos, se puede otro Se puede otro Sí Bien Un sangradito Un sangradito Bien Uy, güey Uy, les digo que ese sangrado Está chulo Pero bien Ahí quedó Ah, papá Ese festejo Que se ve Ah, güey Y pues, bueno Ahí está Ya nos dieron lo que es la ronda mayor de Malenia Eso, recuerdo Ya tengo como ocho ahí guardados Pero más que nada Vamos con la build Ya saben que en los videos siempre va la build Bueno, vamos a quitar esto y las flechas Ya saben, las patadas de Dane al 25 Con el remolino de hoja seca El sello de la comunión del dragón obviamente al 10 Ya vieron que hechizos uso Armadura completa de Rakshasa La máscara blanca de Barret Talismán de Tortuga de dos cabezas Que es del DLC Si nada más tienes la de una Pues la de una La prótesis de Millicent Y la espada alada Además del recipiente del guerrero Y ahí están las lágrimas larvales Que usamos en la cataplasma asombrosa Y pues, bueno Recuerda suscribirte y darle un like al video Porque voy a seguir subiendo demasiado contenido Y creo que el juego que voy a comprar Es el de Toria Creo que así se llama Voy a seguir subiendo contenido Pero recuerda Subo de muchos juegos Así que regálame un like